Bueno, vamos con una notita que nos tiene preparada Ezequiel, bien, en la mañana de la radio a 36 minutos de las 10 de la mañana, una mañana que increíblemente está saliendo el sol. Y te parece, si la vemos y le prestas atención... Pará, 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 dejame que no es tan fácil, yo tengo que buscar acá la cortina primero, ¿entendés? Porque no me acuerdo cuál es la cortina, a ver si está... ¡No! Bueno, vamos, dale. Ahí está, vamos a la notita que nos tiene preparada, yo creo que le tendría que prestar atención a vos, Claudia, ¿eh? Ajá. Vamos con la notita, ahí sí. Uy, ¿de qué será? Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos desde República Dominicana, mi nombre es Jim, lo invitamos a que venga a la República Dominicana a un paraíso... Cal, un poco hacia allá para que vean qué paraíso es trompechado, qué chulería. Le enviamos un saludo especialmente a Claudia y a la radio a toda costa. ¡Wow! Un besote de parte de Jim, el mejor animador de República Dominicana. ¡No! ¡No! ¡No se la puedo bilir! ¡Internacional! ¡Internacional! ¡Ah, no, no! Yo quiero este video para mí, me lo mandan, ¿eh? ¡Internacional! ¡Memoria de amor! ¡Qué nivel! ¡Qué genial! ¿Lo puedo escuchar otra vez ese? A ver, a ver, otra vez. ¿Lo puedo ver? Bájenme la cortina que lo quiero escuchar bien, a ver. Dale, dale. A ver, a ver. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos desde República Dominicana, mi nombre es Jim, y lo invitamos a que vengan a la República Dominicana a un paraíso tropical. Pocase allá para que vean qué paraíso tropical, qué chulería. ¡Qué belleza! Le enviamos un saludo especialmente a Claudia y a la radio a toda costa. ¡Wow! ¡Wow! Un besote de parte de Jim, el mejor animador de República Dominicana. ¡Pra! ¡Wow! ¡Vamos, Jim! ¿Quién tiene salud internacional? ¿Quién tiene salud internacional? ¡Que me lo traigan, eh! ¡Que me lo traigan! ¡Ya quería, ya quería! Y bueno, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, le puso mucha onda. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué saludo internacional! ¡Llegan saludos internacionales! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Espectacular! ¡Muy bueno! Bueno, todo muy bien.